El discípulo, señor, señor Mira como dice el risón Ya no, 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 no Para bailar como él Yo te dejo en mi No, 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 no Saludos especiales a la gente que nos acompaña Para el rey del casete es un pacto esta noche Para el cholano, publicidad de Soscarín, Desayuga El que se pronuncia, no, señor Un aplauso diseñado, Juan Luis Polipix Allí en Tecama Un saludo a la gente que nos acompaña Queremos la canción de muerte a mil La gente de Jardengo siempre contigo y a favor Eso tiene que necesitar Hasta Jardocan, los cúrpulos La llamomanía de Jardocan Siempre fantasma Siento y llanto Para todos los niños sin botón Para los patos locos Siguiendo la huella de sonido El Ticaco 12 no soy yo Marito tenemos un llantozo que se escucha de Hasta Jardocan Allí en la esquina del movimiento Los cúrpulos Sigue En Caminos En Caminos Vamos Esa noche no te fallamos Para los borregos Una lluvia de llantas, Juan Bueno, Trujete es Alvarado Asemero en el canadón Sigue Para Jolanda La familia González Para Erika Hernández Mil por ciento No está lloviendo Ni está temblando A ver los reos Están reportando Para Juanita 5.3 Ahí a paso Allí en Pizayuca El que usted conoce No soy yo Para los delgonales Que se ayude algo La música 100% bailada Que comienza la fiesta A la mujer Y a dos millas Ya dice Semilla te pilla Semilla te pilla Semilla te pilla Semilla te pilla El mundo se terminará Pero a Edith Su amor nunca se acabará Lo dice Toño Mil por ciento amor Mil por ciento Y a dos millas Vamos a cumplasernos Con este tema Que nos dice Nada menos La versión super para gozar Desde la esquina Solidera Y a Tizayuca Para los adictos A Yamba Y a dos más Vamos a bailar Vamos a bailar La versión super para gozar Esta noche Dice así Pongo y Maracas 3.000 Venga 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 La gente de Tecama Con mis Maracas Para el solano y los carines Y entonces Juanito Sigue Sigue Ya lo confirmó el presidente Lo dice ese rey Todos los chicos fighten Y entonces Juanito Seguimos siendo la poradera Vamos a bailar Vamos a gozar De quien pasa queremos escuchar Los púrpuros Pongo y Maracas Venga Para los votos locos Andréides Unidos por un llamazo Sigue Saludos para la gente que se encuentre en Tecama Producción Producción Y Lucio Pongo Para los presentes a noche Pongo Para mi compadre Isidro Pongo Bienvenido sea Pongo 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 Saludos para La organización La organización número En el Jalto Can Dos y tres Atulis Aijado Seña Paz otra vez Saludos para Saludos para Saludos para La niña Fantasma Para Tania Y Holanda El Mil por siempre Este es el tema Para gozar Esta noche Vamos a bailar Los verdugos Se han llegado Esta es la música Este es el ritmo Este es el sabor Esta noche El sonrador Escándalo Fantasma Sonido Ya 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 No venimos En tierra Y venimos en vicinienda A llegar a los necios Si me dicen la neta Hay un paso que se escuche en todo el planeta Para el coro En los necios Dizajados Ya 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 Para Juan Para Luis Polimix Salatavix Allende Camargo Publicidad Los signos de Comisiones El Chapulín El Código Los cariños Por Pará Pará El Código Esa presente Esta noche Salud Para el niño Perdido Que se se parte de Calucha De Amor Nos publica Por eso Por eso Por eso No se escucha Allí en la colonia Primera de mayo Felicitaciones 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 Para la gente De las doctores Para esta isla Así por siempre Para los pequeños Androides Ayer Hoy Mañana Y siempre Felicitaciones Felicitaciones Esta noche Salud Para la organización Felicitaciones Y ambas Esta noche Bombi Maracas el 3G3 me ve a los hermanos guarden, nadie los mueve para la gente que nos acompaña de Ciudad de Sa ya se presenten los caballeros de la noche aquí en ese llambazo 7x361 aquí abajo como tú ninguno para mis alejados los androides aquí voy a dar llambazos esta noche llambazo saludos especiales para el que se escapó de albodequita a los vatos locos de parte del tricer saludos para el amigo Chacas saludos especiales para el que se escapó de albodequita saludos especiales para el que se escapó de albodequita saludos especiales para el que se escapó de albodequita Ya tenemos a la venta el cassette esta noche Volumen 1 Estamos grabando el volumen 2 Rani, Rani, Lorena Los Bumis, un día paso De parte del Cuevas esta noche Haz el presente Luis Alejado, juega Me corta el lugar de la distancia Esta noche Rani, lo mejor del momento Ya paso Juanito Por eso estamos contentos Niños y no son Para Carlos Santiago Félix A Leni, ese es Avis A Espanol y Jorge 1, 2 y 3 A las linchas Para el chisme Y ambas otra vez Saludo para los borregas que quiere su yambazo Es el infierno de la gloria Muere a nuestra noche Contigo te llevamos en nuestra memoria Los primos morales Llamazos a Caldenco Saludo para Oscar y Agustín El Chacal Junior Llamazos Siempre con fantasme y amado de paraza Para los bumbis A los electropuros 40 años de parte de su suegra Verónica Y el Furcio Producción es muy Producción es don La gente de Tecama Esta noche Para la tía Verónica Que ya se ponga a bailar De parte de los atroides Aquí que le dio la bandera A los borregones Para el chisme Se respeta aquí donde sea Que venden esas luces Venga ¿Cómo dice? Para Lázaro De sus amigas Sigue Saludo para los matos locos Para su compañera limitada A ver Sigue Sigue ese sabor Es el racón Es el clube de Teresa Ritmo fuerte Ándale, ándale Y se abre esa rueda Y se abre esa rueda Una publicidad de sostenido Siempre en los grandes eventos Entre burros Y jaguares Llamao El mejor de todos los lugares Es el guillo Chisco Los chambasos para el guillo Chisco Para las super bandas Y el galón 100% salsa Llamao de corazón Ahí va Para Fernando y Susana En la calle Me encontré un baraburro Y me dijo Con interés De lo mejor del mundo Y a dos Atarás Los cinco Así Aunque el papo enche Mucho menos Y mucho menos vino Tenemos que ser nuestro palino Para los reos Y ambos se perrumpan a los reos Esa noche Llama, llama, llama Llama, llama Luchan como a ti, agua Luchan como a ti, agua Tiencô la lumba Y yo no ten know Aquí ¿No? Allen Asevento Lo que me interesa Si por fin Abahó Abahó Mi cubeta Tenemos unos llamados Que se arisen Cuס tranh En el planeta Androides Y por siempre Y por siempre para la llamopanía de Guaudi Gran queremos saludar, dice Manuel Gobi y como engaña a su vieja, su filia 100% llamados electropuros no está lloviendo, ni está temblando simplemente batas mezcándole y apuestan tocando para mis alcalos los booms esta noche saludos para toda la bandota aquí en la 13 de marzo queremos la salsa de mis lágrimas ya la pusimos bueno, vamos a bailar este tema para los verdugos el número que nos dice a ritmo de cumbia en esta gran ocasión vamos a bailar esta noche ritmo de cumbia este es el tema de Colombia para gozar esta noche, vamos a bailar vamos a bailar esta noche saludo para la M Jorge que seaman hasta la M ya pasé Chin VA ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Van a ser caro, los cuantes! ¡Y por 100 a la ley! ¡Enjo que descuérdena! ¡Vámonos! Para que quitan de parte de Ayayay, sin por siempre, de Apaso de Corazón. Saludos para el charlano de Publicidades Oscarín que hoy nos acompañan. Vamos a complacerlos. Saludos para el charlano de Publicidades Oscarín. Vamos a ver los grandes temas. Y pasaremos el tema de esta mesa y ya hemos pasado a la presencia de Salín Escándalo. Está presente esta noche para el charlano secretario de Publicidades Oscarín. Vamos a bailar el número que nos dice para complacerlos. Saludos para Juárez, para Anel, Carla, Jenny, Yaneli, para Yagelina, La Luz. Que quieren su gambazo ahora. Una lluvia de gambazos para los androides. Vamos a bailar el sistema que nos dice encuentros cercanos del 2000. de la música a ritmo de cumbia. Estamos en... Eso es para ti, puxiacero. Como dicen, ...laje las pastillas, amarilla el registro. Queremos usar el opanito para los matos locos De lo más, de lo más mejor ¡Vaya que acabó! ¿Cómo dice? ¡Venimos suave! ¡Venga! ¡Así se baila! ¡Así se goza! Para mi compadre Silvio Ahí en San Juan Pueblo Nuevo Producción y silencio ¡Venme! ¡No venimos a escuchar! ¡A Rey de Reyes! ¡Y mucho menos! ¡A la ley poderosa! ¡Venimos con el llamó porque con él sí se goza! ¡El niño sin mamón! ¡Hay bien en el ir! ¡Esa chica está bien en el ir! ¡William por siempre! ¡Y ambos a Terron! ¡Vaya Rocky 6! ¡Será chica está bien en el ir! ¡A la ley! ¡No��� tú! ¡No! ¡Uy favor! ¡ auricil! ¡A la ley! ¿Cómo dice? ¡A la ley! Encuentros cercanos para gozar, para Juanita, ese cholo, amoras del colchón. Saludos para toda la banda, ayer zumbando, la junta y llamo, de parte del chambas. Saludos para el coreano, como la cosa del coreano esta noche, vamos a bailar. ¿Cómo dice? Saludos para el arrastrado mayor, de parte de Sandra, que dice que la ama, que dice que la quiere ir a Los Ángeles, California. Gracias. ¿Vamos? Ya vamos a ver, el mundo de Oscar, amor, a la hérada. Ya pasa el perro mas al capullo, y el perro, el maría cortilaz. No me voy con la boca porque no soy animado. Que lo voy, que lo echán, porque no soy, porque no soy maricón. Estoy contigo ya, porque sigue siendo el mascarón de San Carlos Androides. ¡Eo! ¡Tú me llaman! ¡Ripo Suave! ¡Saludos para Maris! ¡Las Maris! ¡Gabla! ¡Y Angelina! ¡Dele! ¡Para Maris! En un vaso de agua fría, te entregué toda mi alegría. Y cuando tanta alquita, no sé si así te olvidarías, mi corazón te lo entregaría. Atentamente, Fondi, que el 100% amor. ¡Ripo Suave! ¡Sigue! ¡Sigue! Antes y después de cortar una rosa.